Hola, soy Julián Villagrán y quería mandar un saludo de apoyo y todo el amor del mundo para los trabajadores del campo y a los agricultores porque hacéis una labor fundamental, no solo para esta crisis, sino para antes y después de ella. Al fin y al cabo sois los que alimentáis nuestra vida. Muchas gracias. Gracias.